En el 2022, dos hechos lamentables han ocurrido en el Panteón Municipal de Tuxtla Gutiérrez. El suicidio de dos personas, un hombre se ahorcó en la tumba de su esposa y un joven menonita se colgó atrás de la administración. Y hace unos momentos nos informaron de una persona que se quitó la vida por ahorcamiento, presuntamente refieren las autoridades de que este sujeto arribó temprano al Panteón. De hecho, le pidió de favor al vigilante que si lo podía dejar accesar. Así se lo reportábamos en Alerta Chiapas el 2 de agosto. Fue el primero. Mientras trabaja previo a la conmemoración del Día de Muertos, el maestro Mario recuerda este hecho. Era un zapatero. Lo conocían, dicen que era un zapatero, que tenía a la esposa seis años ya de enterrada. Pero creo que venía ese día tomado el señor y entró y solo a colgarse. Con un cable. El segundo hecho ocurrió nueve días después, el 11 de agosto. Un joven menonita, a quien le dieron empleo los trabajadores del Panteón, se suicidó y creen que fue por depresión, luego de huir de Chihuahua, donde presuntamente mató a su esposa y a su hermano. Ya había platicado con otros amigos que ya la habían visto llorar, que había tenido un problema, venía huyendo de allá, porque lo había encontrado su hermano, con su esposa de él, pues. Y que lo más de que se sacaba él de onda, que había dejado sus hijitos allá y se salió sin decirles nada. La del oriundo de Chihuahua fue una historia trágica. Vivió en el Panteón, sin que lo supieran los de seguridad. Ahí fue su techo, pues vino huyendo y mientras trabajaba, lloraba el recuerdo de su familia. El día que decidió quitarse la vida, incluso compartió los alimentos con sus compañeros. Recuerdan que sus comidas favoritas eran las gorditas y el queso, como se acostumbra en Chihuahua. Estaba en juicio, no estaba ni tomado. Todavía se llegó a sentar con nosotros allá, desayunó. Todavía le dijimos ahí con los amigos, ¿qué tienes? Hicieron algo, te amenazaron. No respondió, simplemente tragó. Vi que se hizo un nudo en la garganta y se retiró. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Saludas, Alerta Chiapas.